Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal, hoy les voy a hacer un videito sobre como hacer el trámite a través de internet para sacar tus placas para tu moto nueva en el estado de México así que todo esto con la intención de evitar que un coyote te cobre muchísimo dinero por hacer un trámite que a veces ni concluyen o a veces nada más se hacen tontos y te roban tu dinero y también pues se me hace injusto que un gestor vehicular te cobre mucho dinero por un trámite que puedes hacer tú desde la comunidad de tu hogar a través de internet, que realmente no es difícil, si es un poco laborioso pero no es difícil, así que pues vamos a comenzar Bueno amigos, pues antes de comenzar debo advertirles que deben de tener ciertas fotos de ciertos documentos que les piden subir a la plataforma, estas son las de la factura, el pedimento de la motocicleta, obvio su INE, no importa que tu INE no sea del estado de México, un comprobante que si sea del estado de México este, el CURP y creo que ya son todos si creo que si son todos bueno esto ya al final del trámite te los piden, entonces pues ya les iré diciendo que correctamente que documentos son, así que pues vamos a comenzar metemos aquí a nuestro buscador en Google le picamos ahí y ponemos servicio contribuyentes Estado de México lo picamos allí también y le damos aquí en el primer link le damos clic le damos clic ahí está bueno aquí aparece como medida de prevención bueno esto es lo de, en caso de que ya saques tu cita y que te den el sí en tu trámite pues debes de acudir con los, las placas con las placas digo, con las medidas de sanidad cubrebocas, etcétera y bueno en el caso de las placas pues si vas a hacer a reemplacar pues limpiar tus placas nos vamos a control vehicular que está aquí damos clic y aquí nos aparecen diferentes botones los cuales son tenencia aviso de venta trámites electrónicos informe de robo recuperación informe de siniestro nosotros nos le vamos a dar aquí en trámites electrónicos aquí nos manda esta ventana donde hay más botones y como son consulta de trámite alta de vehículo nuevo vehículo usado alta de vehículo emplacado en otra entidad alta de vehículo extranjero, etcétera nosotros como vamos a dar de alta un vehículo nuevo pues le damos aquí en alta de vehículo bueno ok en esta ventana ya nos nos piden que hayamos consultado el repube para que tu moto no tenga reporte de robo o cosas así que se haya hecho algo ilícito con tu moto pues para eso te lo dice le damos aquí en el consultado el repube y el leído que estoy de acuerdo con los avisos de privacidad aquí te piden un correo electrónico el cual yo ya tengo que voy a ingresar te pide la confirmación del correo y pues lo confirmamos le damos en no soy un bot y le damos en este continuar bueno aceptar en este caso bueno ya estamos aquí aquí ya te empiezan a pedir la información de tu motocicleta para que pues la tengan a la mano toda la información de su motocicleta tengan a la mano para checarla e ir ingresando los datos para que no estén perdiendo tiempo de cierta manera aquí la serie vehicular pues obviamente es la de la de la motocicleta yo ya la tengo la ingreso la clave vehicular en caso de que no tengas la clave vehicular porque pues es nueva le das aquí en la lupita que aparece aquí le das clic y aquí te dice ok no la tienes como te la vamos a dar bueno pues selecciona el tipo de vehículo que tienes bueno en este caso nosotros tenemos una motocicleta ahí dice marca del vehículo bueno aquí ya ponemos la marca de nuestro vehículo que que tengamos de nuestra en este caso de nuestra motocicleta para que pues se va identificando todo entonces vamos buscamos en este caso la marca de nuestra motocicleta ya esto ya varía depende la que pues tú hayas comprado no la ingresamos y ahora nos vamos dice versión del vehículo ok es una motocicleta brother pero pues cual cuatrimoto motoneta y le confirmamos es motocicleta luego aquí en versión del vehículo bueno te dicen la versión del vehículo que si es una motocicleta pero que motocicleta de cuantos cilindros el cilindraje de la motocicleta los centímetros cúbicos de la motocicleta pues la mía o en este caso la que voy a emplacar es una 150 bueno aquí ya te dicen bueno esta es la clave vehicular de tu moto aquí la podemos copiar y pegarla o de aquí copiar y cerrar en este botón que está aquí le damos copiar y cerrar y automáticamente se copia al espacio que se tiene que llenar el modelo de la motocicleta la mía es es esta y le damos aquí en validar vehículo ok dice tu vehículo cumple con los requisitos para la realización de trámites electrónicos da clic en siguiente bueno pues le damos en siguiente nos va a mandar a esta ventana te dice oye bro tú que tipo de persona eres eres empresa o eres una persona se podría decir normal entonces nosotros como somos no somos empresa pues le ponemos en física en caso de que seas una empresa pues ya le pones en otras instituciones o en jurídica colectiva etc nosotros lo vamos a hacer en física aquí metes tu CURP y le das ya una vez ingresada tu CURP le das en buscar disculpenme pero está lento el internet no sé por qué bueno aquí ya una vez que ya insertaste tu CURP pues ya está toda la información tuya y ahora te pide la información personal bueno más información no solo tu nombre sino donde vives etc aquí ponemos el código postal en caso de que tu INE no coincida con tu recibo tienes que poner obviamente la del comprobante que vas a presentar te pide que ingreses el código postal lo ingresas y te va a ir ya más o menos desglosando la información estado municipio ya esto ya es cuestión de lo que de de obviamente de donde vivas no claro y aquí ya vamos llenando con la información pues obviamente de nuestro de nuestro pues de donde vivimos con toda nuestra información personal básicamente entonces déjenlo hago ya una vez que ya llenaste de donde vives donde vives y toda la información pues ya le das en siguiente y te va a mandar a esta ventana en esta ventana ya ahora si comienzan los datos de tu motocicleta en este caso el número de motor e introducimos el número de motor de tu motocicleta una vez que ya hemos introducido el número de motor le das aquí en seleccionar que vehículo es pues le damos motocicleta y te le digo ya aquí ya es dependiendo de la motocicleta que tú hayas adquirido ¿no? color transmisión si es manual o es automática combustible ¿qué tipo de combustible usa tu motocicleta? algunos datos a veces podrás pensar que son muy tontos pero pues es lo que piden número de factura la fecha de facturación de tu moto cuando la factura que te dieron cuando compraste que fecha era el importe del vehículo sin pues sí lo que cuesta el vehículo la motocicleta los cilindros de tu motocicleta número de pasajeros y aquí centímetros cúbicos ya que ya llenaste la información de tu motocicleta le das en siguiente ojo hay que ver que toda la información sea correcta que cada numerito o letra del motor corresponda hay que irnos despacio no se aceleren no se vayan rápido que por eso se hacen los trámites es mal nos manda esta ventana y te dice ok selecciona el tipo de placa obviamente queremos una placa para motocicleta le picas allí y le das en siguiente ah bueno aquí te dice deseo aquí puedes ver la cotización de tu moto y aquí te dicen como el valor de tu moto bueno vamos a darle te va a mandar otra pestaña donde te muestra la información de tu motocicleta el valor de tu moto etc ahí está cotización bueno te dice te dan la información de tu motocicleta marca submarca y todo todo el rollo todo lo de tu motocicleta esta la puedes imprimir además les aconsejo que la impriman ya después de esto le das en siguiente esto nada más lo hice prácticamente para que lo vean aquí es donde yo les decía que previamente debían de tener ya las fotos de los documentos que yo les decía de identificación oficial documento que acredite propiedad comprobante de domicilio vigente y la clave única de registro aquí mismo nos dice adjuntar documentación adjuntar el adverso y reverso de los documentos cuando contenga información que no exceda esta no debe exceder los 2 megabytes entonces ya los celulares de ahora ya las fotos que toman ya a veces superan esa memoria entonces pues yo les aconsejo que se descarguen una aplicación que convierta sus fotografías a png como está aquí para que la carga del documento sea lo más fácil posible entonces para adjuntar cada archivo debes de seleccionar antes una opción ah bueno aquí te lo dice para adjuntar más de un archivo por requisito se deberá seleccionar nuevamente la opción del tipo de documento y adjuntar la imagen aquí yo les voy a explicar poco a poco o paso a paso como se hace le damos aquí te piden identificación oficial vigente del propietario entonces nosotros yo ya tengo las imágenes tomadas y las tengo en formato jpg para que no tengamos problema al subir el documento le damos ok vamos a esto depende ya de la de la identificación con la que te vas a presentar ya sea la cartilla la licencia el pasaporte la cédula la carta etc nosotros nos vamos a presentar con el IFE o el INE te dice aquí IFE o INE anverso le picas ahí y vas a esto quiere decir que tienes que adjuntar el frente de tu INE a mi lo que me pasó es que yo metía anverso anverso y no me daba no me aceptaba los documentos le das adjuntar archivo vas a donde pues ya los tienes y le das aquí adjuntar INE anverso esto es el frente recuerden le esperamos a que lo suba esto si tarda un poquito la verdad creo que te llevas mucho tiempo en en tomar las fotos y que sean del aptas para que las acepte la plataforma luego volvemos otra vez aquí a seleccionar una opción le das click y ahora vamos a adjuntar el reverso si pones reverso o las dos las dos fotos con este con la denominación anverso y tu subes el trash del INE pues no te la van a aceptar tienes que seleccionar uno por uno entonces ya subí el frente ahora voy a el reverso del INE lo adjunto para ya con estos para que no tengas como muchos problemas porque eso fue lo que me pasó luego después ya vamos a documento que que acredite la propiedad aquí podemos subir yo les aconsejo que suban varios puedes subir solo la factura o solo tu carta factura o o el pedimento o o el de compraventa en caso de que tengas de compraventa yo entre yo les aconsejo que entre más suban es más fácil entonces ponemos carta factura esperamos a que cargue le damos a adjuntar archivo y subimos pues la factura aquí está mi factura vas a abrir y ahora que la cargue ahí mismo volvemos a seleccionar carta factura y copia elegible este ya básicamente es el final del trámite pero si es tardado porque tienes que estar subiendo los archivos bueno ya lo subió creo que no lo adjuntó entonces voy a tratar de adjuntarlo de nuevo y si estas estas este tienen muchas fallitas muchas fallas o se recargan o se actualiza la página etc entonces prepárense para eso muchachos bueno ya subimos la factura la factura la refactura el pedimento aquí puedes subir los que los que tú tengas yo personalmente subí carta factura refactura y copia elegible del documento del documento elegible y luego nos vamos a comprobante de domicilio que sea este sí debe ser del estado de México sí o sí en este caso voy a subir uno de recibo contrato de servicio que es para el de la luz si es el que generalmente presentan y una vez que lo seleccionas vas a adjuntar archivo le picas ahí en más y pues adjuntas tu comprobante de domicilio o le das abrir luego ya que esto ya se subió vas a subir tu curve clave única de registro vehicular aquí está seleccionas otra vez aquí no te dan otra opción pues nada más haces la curve le das a adjuntar archivo y pues ya subes tu curve les digo todo esto dependerá de la velocidad de esto dependerá de que obviamente sus documentos sean los correctos y estén en el formato que lo solicita bueno ya nos vamos hacia abajo y te dice aquí en caso de ser menores de edad pues debes incluir acta de nacimiento del menor escrito de solicitud en el que ambos padres están de acuerdo identificación oficial vigente del padre o tutor pero básicamente si se hace lo mismo se selecciona una opción y se adjunta el archivo y bueno entonces si eres en caso de que seas menor de edad pues tú te llenarías aquí y bueno si ahora es lo mismo pero ahora si tienes alguna discapacidad pues aquí tú tendrías que llenar para ver si tu vehículo es extranjero pues aquí deberías de llenar para cambio de motor pues tú llenas aquí y para vehículos con para vehículos de personas con capacidades diferentes tú puedes puedes seleccionar aquí y subir el archivo bueno esto te digo te digo esto ya dependerá de pues si de quien sea el que vaya a solicitar el trámite le das en siguiente y te dice ok ya haces toda tu información la tuya y la de la motocicleta por favor verifica que todos tus datos estén correctos todos deben de estar correctos yo aconsejo que le den una revisadita otra vez numerito por numerito letra por letra en el caso del número del motor y etcétera aquí está la información del vehículo la de arriba la de nosotros la información adicional del tipo de placa que quieres y dónde vas a ir a concluir tu trámite aquí te dice ok aquí están los documentos que adjuntaste que vas a subir estos son los que tú quieres ok sí son los que uno quiere los que uno eligió y ya aquí te dice guardar datos tú le vas a dar en guardar datos ya una vez que concluiste el trámite te das guardar datos y te dice estás seguro de que tu información es correcta y ya le da así nosotros ya la verificamos y esperamos a que se guarde la información y les explico el siguiente paso aquí esto es muy importante te manda a esta ventanita te dice tu número de folio es ABN bueno con este número de folio tú vas a consultar cómo cuál es el estatus de tu trámite yo personalmente les aconsejo que le tomen una foto a este desde aquí en esta ventanilla y para obtenerlo pues le das en hasta acá abajo acuse de solicitud de trámite lo descargas una vez descargado lo abres y aquí mismo también viene el folio de presentación que es el mismo que nos salió que les dije que le tomaron una foto aquí viene es este mismo este pues yo los aconsejo que lo impriman para que ya lo tengan en foto y en papel con ese se consulta el estatus del trámite ahora vamos a volver a la pestaña anterior bueno pues ya aquí ya una vez que lo hiciste pues ya le das en finalizar finalizas y ya tu información se envió se cierra la página automáticamente y con ese folio que les decía se consulta el estatus del trámite les voy a hacer un video para consultar el estatus del trámite por lo pronto para las placas eso sería todo ese es todo el procedimiento que se debe de hacer para emplacar tu motocicleta si te sirvió el video por favor deja tu like y suscríbete si alguien tú conoces a alguien que quiere emplacar su moto mándale el video para que él haga su trámite y no pues no le roben mucho dinero así que pues suscríbanse al canal denle like al video y compártanlo muchas gracias por ver bye